Hoy también grabamos desde la nueva casa porque me da un huevo de palo ir hasta la otra punta del pueblo y palgo tengo el portátil este que por fin funciona, el otro se suspendía solo y no quería encender y ya... ah, vale, estoy mejor, vale, flipo con la de likes que le disteis al vídeo de ayer y la de apoyo que recibió, es la primera vez que hacíamos un vídeo de estos de preguntas y respuestas en particular de Destiny, parecía muy guay la idea y mira que no tuve tiempo de editarlo porque es que ya visteis que lo subí a las tantas y estuve con el cambio de portátil y bueno, simplemente quería subirlo ya porque hacía tiempo que os lo había dicho pues bueno, aquí es la segunda parte con preguntas aún más interesantes, depende de cómo lo veáis creo que os va a molar bastante y está mejor editado, así que... ey, gracias por todo el apoyo si siguen recibiendo apoyo pues no dudéis que seguirán habiendo de esos, tampoco vamos a hacer tropecientos pero vamos a hacer como mínimo uno de estos por semana para responder algunas de las preguntas de la temporada así que... vamos a ello luego, Adam dice, mi pregunta es, ¿en qué planea Bungie, perdón, qué planea hacer Bungie con Destiny en general? sacar varias sagas más del videojuego como una parte 3 o crear un juego que se llame Destiny sin numeración y que lo voy actualizando, esa sería mi duda bueno, pues por ahora la idea es Destiny 2, ¿vale? para, o sea, para muchos años ya, al menos hasta 2022 Destiny 2 ¿habrá un Destiny 3? es posible, ¿vale? no hay nada confirmado y pese a que digáis ¿pero cómo va a haber un Destiny 3? si ya han pasado 10 años de lo de Destiny mira, no es tan fácil crear un juego como Destiny, una saga como Destiny que aguante tanto pese a que haya tenido un montón de antibajos, no hay muchos juegos ni estudios que puedan decir lo mismo luego, Destiny es lo que financia actualmente el estudio de Bungie que es independiente tienen los 100 millones de netis que supongo que están utilizando para desarrollar Mater o trae sus proyectos pero por ahora Destiny es lo único que les da dinero, así que hasta que haya algo nuevo que debería salir quizás para 2022 en todo caso, pues no habrá nada y puede que haya algún Destiny 3 de todos modos tendría que tener grandísimos cambios a nivel de redes sociales es decir, supongo que a nivel de cómo comunicas con el resto de jugadores y bueno, eso ya es un tema para otro vídeo y bueno, por ahora ya sabéis que ya se han confirmado las expansiones de la Reina Bruja para 2021 y Eclipse para 2022, así que ahí tenéis algo de contenido respondiendo a Jax que pregunta si sacarán otro juego de Destiny o si acaso el 2 pero en una versión de Collection lo de la versión Collection puede ser, una vez hayan lanzado quizás más allá de la luz decidan hacer una colección con las tres expansiones, Bastión y los Renegados también o quizás otra expansión más adelante, piensen en lo de la colección o ya para el final, no lo sé pero es posible porque ya lo hicieron con Destiny 1 y en cuanto a otro Destiny 2, bueno, lo del Destiny 3 ya lo he respondido pero también está también la versión optimizada de Destiny 2 que saldrá para Xbox Series X a 4K y 60 FPS, bueno, no es exactamente otro Destiny pero sabe lo que quiero decir Rodrigo dice, ¿puede revivir un espectro? bueno, no sabría decirte, creo, o sea, no sabría confirmártelo pero lo hemos visto, ¿vale? ¿Hemos resucitado a Sagira podría decirse? no sé si estaba como totalmente muerta pero al menos Ikora logró despertarla así que se podría decir que sí luego Petra dice, ¿mató a Uldren? la verdad dice, ¿quién ha sido o quién es el guardián más poderoso? ¿un guardián podría utilizar dos o tres subclases al mismo tiempo? el guardián más poderoso es Keith, ¿vale? porque se ganó todos nuestros corazones, ¿vale? y es el que más ha impactado al universo de Destiny y lo quieras o no la verdad que ahora no sabría decirte, o sea, ¿quién hay más poderoso? es que si lo hay, pues, seamos, probablemente somos nosotros a menos que sea un guardián que no conozcamos y que quieran presentar en adelante o algunos de esos que andan perdidos en el tiempo, ¿sabes? pero al estar perdidos por el tiempo y sin saber qué hacen con su vida en plan, son tan poderosos, deberían estar ayudando no sé, no me quiero perder en esa pregunta y de usar dos o tres subclases al mismo tiempo ahí no sabría decírtelo, la verdad puede que haya algo de lore que nos responda a esto pero creo que habría que profundizar bastante en ello igual alguien puede responderte en los comentarios luego, Juanma dice hasta ahora no sabemos de dónde es el verdadero Calus solo nos hemos enfrentado a un robot de él ¿de dónde crees que está? bueno, ¿de dónde crees que está? ¿y crees que habrá un DLC una temporada que trate sobre la hija de Calus y los que quedan vivos que con... bueno, que básicamente confabularon para derrotar a Calus? sí, yo espero que haya bastante más continuación respecto a la historia de Calus de su hija y... y bueno, básicamente toda esa historia que la verdad es muy importante Calus es uno de los personajes más importantes en Destiny, una de las fichas de Hearth más importantes en este juego y la verdad que últimamente no ha tenido mucha presencia básicamente desde el lanzamiento de Leviathan la última vez la corona del dolor pero tampoco es que nos dice mucha información así que es difícil responderte a eso yo definitivamente quiero que haya un DLC y espero que lo haya o sea, creo que lo habrá al menos una temporada, ¿no? que nos explique algo más y bueno, respecto a dónde está el verdadero Calus ya te digo que no lo sé y mi opinión era que incluso puede que ni siquiera existe y esté muerto y que Sabazún se esté haciendo pasar por él hay muchas teorías ahí como os digo, podríamos teorizar mucho pero ahora no puedo darte una respuesta de... no lo sé ¿cuál te fue con estas preguntas? ¿los animales pueden resucitar como guardianes? no que yo sepa más información sobre la Stasis o teorías sobre ella en mi último vídeo analizando lo que pudimos ver qué era capaz de hacer es decir, crear superficies de hielo y demás otros temas los he mencionado en el canal también que será más personalizable que otras pero... igual hago un vídeo reuniendo todo lo que sabemos por ahora pero bueno, mi último vídeo analizando mencioné bastante eso como lo comentó el 21 de Julio igual no lo viste, así que chécalo dice Shaxx y su historia hasta la actualidad bueno, Shaxx humano, negro y actualmente lo más importante no te voy a contar toda su historia tío lo más importante actualmente es que está empezando a ser afectado por las reliquias a Haonkara que lo rodean en la torre ¿vale? aparentemente con la llegada de la oscuridad está empezando... bueno, de hecho con la oscuridad más bien Sabazún se supone que es la que está influyendo en estas reliquias y que están afectando a Shaxx y no quiere deshacerse de ellas parece que ya ha sido afectado así que ya veremos qué ocurre con eso así que sí, esa última estaba interesante lo de Shaxx, para os que no supieseis pues para recordarlo Nadir dice el viajero está muriendo pasaron años desde la Guerra Roja y sigue estando igual de destruido no hay forma de repararlo o ayudarle a fortalecerse pues de hecho algunos me han estado preguntando si está reparándose que lo han visto más iluminado que antes en el directorio es decir, en el mapa del juego y también que en el juego lo ven mejor personalmente estuve mirando lo del juego y no me he fijado tanto esta última temporada quizás las últimas semanas si ha pasado algo las últimas semanas pero lo comprobé es decir, frame por frame en un vídeo en el que muestra el viajero a ciclo completo en timelapse y está exactamente igual que en la Guerra Roja no ha cambiado tanto pero se supone que está despertando y se supone que desde la Guerra Roja despertó cuando terminamos con la campaña de la Guerra Roja así que algo tendrá que hacer pronto digo yo aunque sea huir como en el anterior colapso Fabricio dice ¿qué es de este wey que sale hablando con Onyx y definitivamente es muy distinto al Sacer? wow creo que hubo una respuesta respecto a este man creo que ya nos enfrentamos a él pero ahora no sabría decirte cuál es me están viniendo a la mente montones de misiones del Rey de los Poseididos y no sabría decirte cuál de ellas era pero creo creo que ya nos enfrentamos a él ¿vale? y si es un personaje que por alguna razón siga vivo vamos a tardar en verlo ¿vale? porque actualmente están empezando a bueno volver a presentar a Nocris que sigue vivo y está trabajando con Salazón luego Salazón muchos temas importantes como para hablar de este wey creo Héctor dice ¿sabes algo de la primera maldición? aparte de que es como la gemela de última palabra es exótica de Destiny 1 y creo es de 110 disparos por minuto creo bueno venga vamos a echarle un vistazo estamos ahora en Destinypedia y no hay mucha información sobre esto nos dice la descripción que dice es cuando la muerte se convierte Afterthought viene a ser como un pensamiento de después bueno básicamente cuando se convierte cuando se convierte en un pensamiento dice que es la hermana vieja de la de la última palabra así que vendría a ser la primera la original dice que originalmente estaba perdida pero que el arma fue reconstruida con la actividad de Banshee 44 el armero y también la implicación del jugador en la en la aventura imprecación fue fundada por Tec Mecánica como era de esperar teniendo en cuenta que era la hermana vieja de la última palabra seguramente durante la aventura es donde obtengamos la mayoría del lore pero ahora no puedo profundizar en mucho más algo difícil encontrar este lore en particular y tampoco estamos para hacer un vídeo sobre ese arma ahora pero quien sabe si lo haré en adelante de todos modos espero que respuesta a eso que responda algo a tu pregunta Gerson dice buenas compañero quería consultarte si sabes cómo sacar el shader de Jardín de la Salvación creyente antiguo he desmontado armas armaduras y terminado la raid varias veces y no me la da hay que desmontar alguna en especial vamos a ayudar a este wey vale este es el shader del que nos habla creyente antiguo y nos dice como fuente a Jardín de la Salvación vale lo tengo un 9% de la gente lo que te diría así sin saberlo es que quizás se trata de uno de los que te dan aleatoriamente en los cofres o se trata de uno de los desafíos que puedes hacer en la incursión o quizás tenga que ver con uno de los triunfos de esta incursión te recomendaría echarle un vistazo a los triunfos puede que sea ahí y espero que alguien en los comentarios pueda ayudarte seguro que alguien sabe más de esto pero en particular ahora mismo no te puede encontrar más información ni en la base de datos última pregunta por ahora por hoy Omar dice en el trailer donde hablan del vagabundo la desconocida Yeris a esta última en un momento se le generan cristales y un patrón en el suelo ¿acaso ella está usando la nueva clase del próximo DLC porque realmente lo parece y si Omar sí la está usando al menos eso suponemos todos vale que ya está empezando a manejar los poderes de la oscuridad nos confirmaron que esta subclase tiene que ver con la oscuridad vale de hecho aceptarla y empezar a empuñarla como arma por así decirlo así que Yeris también tiene los poderes de la oscuridad y bueno no es que vayamos a profundizar mucho más en ello no sé si igual me he pasado mucho profundizando en unas poco en otras es la primera vez que hago un vídeo de estos respondiendo está atentos a Twitter porque haré más de estos y seguramente lo haga en Twitter principalmente en Facebook también sacaré algunas preguntas pero por ahora hoy vamos a centrarnos solo en estas porque eran un montón ya vale para la próxima edición ya las reuniré de otro modo quizás a través de los comentarios pero seguramente os lo pregunto directamente vale y las que pueda pues ya seguiré respondiendo dicho eso seguidme en Twitter vale atentos para más responded las que no he respondido abajo en los comentarios a preguntar más si queréis bendiciones decidle a vuestra madre que la queréis suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau